Hola, soy Paolo, ingeniero del CRL y te contaré por qué es necesario realizar cambios en el edificio de 7 pisos. Estamos en una zona altamente cívica, por lo cual nuestra prioridad es la seguridad de todos. Esta edificación data de 1967 y es un edificio bien construido para su época. Sin embargo, gracias a las recientes normas antisísmicas, se realizaron nuevos estudios que confirmaron dos problemas. Hoy es posible corregir tales deficiencias con elementos estructurales de última generación y adecuar el edificio de acuerdo a las normas de seguridad exigidas por INDECI. Además, esta será una excelente oportunidad para renovar su imagen. Para más información participa de la reunión este 16 de agosto o ingresa a servicios.crl.pe. Voto informado. Club de Regatas Lima. Mejores cada día.